Bienvenido a esta clase de escritura vamos a hacer writing y hoy estaremos hablando acerca de o estaremos escribiendo y analizando un párrafo sobre la personalidad de un amigo repasaremos el simple present, frequency adverbs, intensifiers y adjectives recuerda usa el simple present y frequency adverbs para hablar de los hábitos de alguien lo que caracteriza a alguien, la frecuencia de una actividad realizada por alguien y usa intensifiers y adjectives para agregar intensidad al significado de una descripción este es el párrafo ¿Cómo es Rosa? What Rosa is like So, ¿quién es Rosa? Maybe my best friend ¿Cuántas palabras? 111 palabras para este párrafo número 38 del nivel elementary ¿Qué vamos a hacer? prestar atención a la gramática presentada, presente simple, adverbios de frecuencia, intensifiers, adjectives y repasaremos algunas estrategias sencillas para escribir un párrafo sobre tu mejor amigo o amiga describiendo su personalidad, sus hábitos, usando la gramática que estamos viendo hoy voy leyendo y traduciendo My friend Rose has a beautiful personality Mi amiga Rose tiene una personalidad muy bonita She's really friendly, talkative and outgoing Ella es bien amigable, habladora y extrovertida ¿No? Lo opuesto de shy Por ejemplo, por ejemplo Even though she's always busy A pesar de que ella siempre está ocupada por ejemplo She usually spends time with people and enjoys talking to them Ella usualmente pasa tiempo con las personas, con la gente y disfruta el tiempo o perdón, disfruta hablar con ellas, con las personas And on weekends y los fines de semana She often has friends at home for dinner Ella a menudo tiene amigos en casa para la cena Rose is very kind and helpful too Rose también es bien amable Y le gusta ayudar También For instance, por ejemplo When she learns that someone needs help cuando ella se entera de que alguien necesita ayuda She calls the person and makes herself available to provide assistance Ella llama a la persona cuando se entera de que alguien necesita ayuda y se hace disponible para dar ayuda para brindar asistencia Rose is also a creative young woman Rose también es una mujer joven creativa She often prepares new dishes and posts her recipes on her cooking blog every other week Ella a menudo prepara platos nuevos y los postea, postea las recetas en su blog de cocina Una semana sí, una semana no Every other week She likes to share her new ideas with her online community A ella le gusta compartir sus ideas con su comunidad en línea Rose has a nice personality in it En verdad, en verdad, en verdad, realmente Rose tiene una bonita personalidad ¿Qué aprendemos de este párrafo? Tiene una introducción que menciona quién es la persona de la que estás hablando y qué cosa vas a estar diciendo respecto a esta persona My friend Rose has a beautiful personality Al leer la primera oración queda claro de que el contenido del párrafo es uno de tu amiga Rose y dos de su personalidad y tres de que su personalidad es bonita Todo eso está en la introducción Esa introducción, esa primera oración decide, define lo que vas a incluir en el resto del párrafo La conclusión, la última oración está enlazada a la introducción Son ligeramente similares La idea es la misma prácticamente La conclusión dice Rose has a nice personality Rose tiene una personalidad bonita Ok, agradable Indeed, en realidad Procura hacer eso cuando escribas un párrafo Your topic sentence Tu oración introductoria y temática Y luego a concluding sentence Que esté conectada con la introducción Luego tenemos aquí algunos ejemplos de cómo usar adverbios de frecuencia con diferentes verbos Por ejemplo, mira lo amarillo She is always busy ¿Dónde ves el adverbio de frecuencia? Always Ella siempre está She is Ella está She is Primero el sujeto She, luego is el verbo Y luego always El adverbio de frecuencia Cuando estás usando otros verbos como por ejemplo Spend Have Or prepare El orden De las palabras va a ser distinto Míralo celeste She usually spends ¿Dónde está usually? ¿Dónde ves a la adverbio de frecuencia? Está entre el sujeto She Y el verbo spends Siguiente celeste She often has Ella a menudo tiene O ella a menudo invita En este caso recibe La traducción No puede ser tiene acá Porque así no lo expresamos en español Pero literalmente dice Ella tiene amigos en casa para la cena Entonces, ¿dónde tienes often? Entre el sujeto y el verbo She has Y en el medio often En el siguiente ejemplo Vemos lo mismo She often prepares Ella a menudo prepara She often prepares Sujeto Adverbio de frecuencia Verbo Mira, lo amarillo es diferente She is always Sujeto Verbo to be Always Adverbio de frecuencia Qué útil esta información Mira Para describir La personalidad De alguien ¿Qué usas? Adjetivos Lo celeste Tiene Lo, perdón Lo anaranjado Tiene varios adjetivos Number one She is really friendly Talkative And outgoing Tres adjetivos Para describir A Rose Con comas En algunos libros Vas a ver Coma Antes de Ann En una lista En otros libros No vas a ver Prefiero ponerlo Number two Rose Rose is very kind And helpful Rose es bien amable Y le gusta ayudar Tienes dos adjetivos No hay una coma Antes de Ann Por tratarse De solo dos adjetivos Y luego Tienes un adjetivo Rose is also Creative Creative Ese es tu adjetivo Entonces usa adjetivos Para describir La personalidad De alguien Puedes usar Intensify Intensifiers Para darle más fuerza A los adjetivos ¿Cuál es el intensifier En la primera parte celeste? Really Y really friendly ¿Verdad? ¿Cuál es el intensifier En la siguiente parte En lo celeste? Very kind Para darle fuerza A kind ¿Correcto? Ahora ¿Qué tenemos aquí? Más ejemplos De cómo usar el presente simple ¿Por qué hablamos tanto Del presente simple? Porque si eres un alumno De nivel elementary Usar el presente simple Bien Y conjugar los verbos Correctamente De acuerdo al sujeto Es clave Número uno Mi amiga Rosa O Rose Tiene Ella es Amarillo Siguiente Ella es Ella es Ella es Presente simple Ella usualmente pasa She enjoys Lo siguiente Disfruta Ella disfruta She often has Ella A menudo tiene O recibe amigos Rose es Rose Es Rosa es She learns Ella Cuando ella se entera She learns Someone needs Alguien necesita She calls Ella llama She makes Ella se hace Disponible Rose es Ella es Rose es She often prepares Ella a menudo prepara She posts Ella a menudo postea She likes A ella le encanta Rose has Ella tiene ¿Te has dado cuenta Que los verbos Están conjugados Con la tercera persona En singular? Correcto Entonces Si estás hablando De una tercera persona No te olvides De conjugar los verbos En la tercera persona En singular En este caso Tus verbos Que están marcados De celeste Terminan en Ese 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 Y en el caso De lo amarillo Estás usando Is Como la forma Del verbo To be Que va con She Perfecto Algunas Even though Ok Y luego Y luego Pondrás una coma Una when clause Una when clause Te ayuda a darle Contexto a lo que Estás diciendo ¿Cuál es tu when clause Aquí? Mira When she learns That someone needs help Cuando ella se entera De que alguien Necesita ayuda Cuando ella se entera De que alguien Necesita ayuda Ese es el contexto Y ese es tu when clause Y luego agregas algo más Ella llama a la persona Y se hace disponible Entonces Para armar un when clause Empiezas con when Como ves en toda esta marca celeste Luego pones un sujeto Y un verbo Luego pones coma Luego pones un sujeto Y un verbo Entonces es como si tuvieras Dos oraciones en una Dividida en una coma Y empiezas con when Para indicar Cuando En que momento En que tiempo Se da cierta actividad When clauses ¿Quieres escribir un párrafo como este? Puedes organizar tus ideas así Yo las he agrupado en tres Primero hablé de tres cualidades Friendly, talkative And outgoing ¿Por qué? Porque creo que esas tres cualidades Están ligadas Como que van juntas Vienen en paquete Entonces ¿Qué hacemos luego? Describimos información Acerca de esas tres cualidades A cosas Que nuestro amigo usualmente hace Que nos indican Que tiene esas tres cualidades Luego Kind and helpful Dos cualidades También muy ligadas Y luego Das ejemplos De por qué Dices que tu amigo Es kind Porque es helpful Y luego Creative Y también Porque dices Que es creative Luego de hacer un graphic organizer Como este Puedes tener un párrafo Como ves Con tres ideas principales Describiendo Las características De tu amigo Si quieres ver el video completo O clases anteriores Visita A ajlanguages.com Suscríbete a este canal De YouTube Sígueme en esta cuenta Tenemos una clase semanal Gratuita Todas las semanas Y comparte este video Si te gustó Activa las notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Deja tus comentarios Tus preguntas Toma la encuesta Solicita el workbook De esta clase Totalmente gratis Y toma el quiz Que te llevará A mi blog Muchas gracias Sector Cabrera Síguelo por favor En Instagram Y a mi Sígueme en TikTok En Facebook Y en Instagram